¡Hola, buenas a todos! ¡Estáxel, estáxel! Estás liado un poco con el nombre, ¿no? Sí, me he liado un poco porque tengo tantas cosas en la cabeza Eh... ¡Zanahorias! ¿Quién le toca recoger? Hemos dicho en el war Eh, las recojo yo, los cultivos son para el banco El lag bien, ¿no? Puedo las peladillas Yo no noto lag Joder, pues... ¿Qué cojones? Me va a petar el PC, tío ¿Cuántas zanahorias hay disponibles? Las abejas de Fox ya están Que lo sepas De Fox no, están las de Neo Ah, perdón Vale, son doce, son paquetes de doce Quiero decir... Vale, pues las zanahorias, ahora las pillo ¡Hostia, y fresas! No sé si esto... Voy a cogerte una y te la doy Vale Ah, no, no hace falta replantar, ¿qué pasa? ¿No hace falta replantar o sí? No, las fresas no Quítate... La skin esa porque se te ha quedado jodido el personaje Han quitado los mods ¿Qué coño está el carro? Oye, ¿en serio no es va lento? O sea, a mí... Ahora mismo se me ha quedado clavado, no me muevo, no puedo ¡Ah, tío! Se han puesto un montón de cosas nuevas Me va a tener que salir, eh Pero no quitarse el servidor No, el servidor no Yo lo veo bien, no como ayer que tuvimos problemas Hostia, han metido... Cosas de dinosaurios Y cuadros En fin, que tenía que cambiarme el personaje porque se ha quedado bug Si es verdad, no tengo cara Hostia, pues no sé qué pasa, eh Alex, dámelo ahí chico ¿What? ¿De qué me hablas? La... 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 de esto ¡Eh! ¡HAS CAMBIADO! La fresa ¿Por qué has cambiado? Hombre, es que luego no están Ahí lo tienes Que bien, no se replanta las fresas bien I like it Ya... eh... ¿Cómo vais? PICUP Ah, ne... Hostia, han puesto nuevos logros Eh... Han cambiado muchas cosas Pero avisan como tarde Y eso no me mola Porque, por ejemplo Ahora han avisado del último... Update que metieron Que ya tiene 64 bits Y que ahora el... El networking va mejor Pero... Avisarnos de lo que metéis Sí, sí Ahora sí que noto un pelín de lag, eh Sí, lo estoy diciendo Llevo un cuarto hora diciéndolo No, pero antes... Perigno mucho No notaba nada Es la RAM Está tope la RAM ¿Pero qué tienes, tío? Nada, el... El servidor, el cliente El servidor... 95, 3... 5... Tengo 8 gigas de RAM ¿Qué está pasando, loco? Pero... El servidor ocupa 3... El cliente ocupa 2... Y... Bueno... Luego está, pues... El Steam... El Discord... Y ya está Ves, ahora va bien Va como a ratos, no sé Uy, va Acuérdate de Neowar... La... La... La miel, porfa, plizo Sí Está al 96% la memoria de la RAM ahora mismo No me jodas, Cementor y Full Neowarten, que te doy un huevo frito para que lo vendas Espera Espera, espera Eh... Un segundo No, está claro que es la RAM, eh... Que va... A tope Bueno, en un momento puedo actualizarla la RAM Jajaja Joder, pero 8 gigas, tío Hombre, todo el mundo... Bueno... Que yo conozco... No sé, yo no estoy esperando a cambiarme La gente que conozco tiene 16 ya Y... No, porque tú me conoces a mí y tengo 8 No, en verdad... O sea, estamos ahora grabando juntos Pero en la vida... Te conozco, incluso no sé ni cómo eres Ahora mismo... Te pires, anda ¿Tú cuánto tienes, Leo? Eh... 8, pero no tengo que cambiar ¿Ves? Ya somos 2 Pero ya está pensando 2 de 3... Tenemos 8 O sea, esa teoría tuya es muy... Es una pura coincidencia La gente pro-gaming... No tiene 8, eso te lo digo yo Ya, pero que no soy pro-gaming Neowar, tengo unos huevos fritos para ti No iba a decir la frase de decir Tengo mis huevos para ti, pero... ¿Puedes recogerme los huevos? Gracias Eso queda peor, eh Qué gracioso soy Me van a dar un premior Vale, han puesto cosas nuevas y no sé el qué Y eso... No tengo... Me parece mal Jarrón Así que hay que comprar Un jarrón chino Oh, por fin Bueno, por fin No sé si sirve de algo, pero... Ahora aparecen los nombres en los personajes de... De la ciudad Una cosa... La otaku de las... De las granjas nos tiene que dar un certificado Porque... Lo sé Hay un NPC que nos lo pide Lo sé, pero esta tía se ha quedado... Ah 15 segundos... ¿Lo han arreglado? Dime que sí, por favor ¡Hablar con ella! Cuando acabes tú, no? Sounds perfect Perfecto Nos va a hacer un test, dice Uy, uy, uy No me piro Voy a seguirla Bueno, camino de una forma... Que no voy a hacer ningún comentario, pero... No sé Como si fuera escocida Sí, como si... No sé, hubiera pasado una fiesta muy buena Esta noche, no sé Lo peor es que no nos invita, no sé Jeje Bueno... Que me va a hacer un tour y tal Y yo creo que podremos arreglar este pequeñito problema Me gusta I like it Y han metido cosas que yo no sé si... Esto... Me ha parecido un NPC por alto de magia Tengo un bicho ¡Este es nuevo! Borlen Borlen Me ha parecido... Me ha parecido un bicho Dice... ¿Qué son estos brazos? Estas piernas? Vuelvo a ser yo ¡Fantástico! ¿Qué has hecho? Soy Borlen ¡Oh! El empleado del museo, tío ¡Qué bueno! Vale ¿Cómo me he convertido en un insacto? Borlen Hijo de su madre O sea... Conocemos a alguien nuevo y lo primero que hace es... Oye, perdona, ¿me puedes dar dinero para dormir? No... No... Pagarle la estancia Yo no tengo dinero para pagarte, compañero No... A ver, voy a hablar con él Allow me a die... Come back... On the morrow Vale, pues ya... Come back to me... Es que no sé qué es morrow ¿Sabéis la traducción de morrow? No... Ahora mismo no... Tampoco... No caigo ahora... Es como un monte... Con una especie de colina montecillo Pero te lo digo de... De memoria, ¿eh? No, seguro que esté mal... Borlen, tío Borlen el gerente del museo Habrá que construir un museo Bueno... Morrowbone Es una película El misterio de los Morrowbone Hostia, hay nuevas cosas, ¿eh? Bueno, me gusta, me gusta que lo actualicen Me gusta bastante Claro, me tengo muchos más logros Estoy mirando ¿Qué más? Dinos... ¿Qué cositas nuevas han puesto? Oveja... No, estoy mirando los logros A ver si me dicen... Tal... Han puesto lo del museo Que me parece muy bonito, pero... No se me ha salido Pero... ¡Han metido fósiles! De la roca salen fósiles Ok... Gracias por decírmelo Bueno, por lo menos... Sirve de algo picarrocas Pero bueno... Vale... What... What... ¿Necesitabas más vallas? Me pongo a... Hay... Loombers en la mesa De trabajo, no se por qué Me sirve de poco, la verdad ¡Oh! ¡Tenemos un problema! ¿Cuál? ¿Dónde está la tía? Hay que seguirla Porque se ha parado el mundo ahora mismo Uy, se ha parado Se ha parado, ¿os acordáis? Que cuando empieza el juego Está parado Pues al arreglar esto Voy a hablar con ella, ¿vale? Esta es la tabena local, muy bien Rowan, el owner Muy bien Pero había... ¿Cómo se dice? Un comando Ya, ya, ya Ya ni me acuerdo cuál era Jamie... Rowan, hola Let's start Hmm... Interesante... Y desliz de wey Venga, vámonos... Al supermarket Voy a hacer la misión otra vez Porque... Si no... Nos quedamos en infinitamente verano ¡Uh! Ahora me lleva al ayuntamiento Oh my god Oh my god Ah no, me lleva al super ahora El super market El super market Que sí Hmm... Vale, me ha regalado Así, by the free Unas plantas de tomate Semillas de tomate Bueno... Está bien Está bien, pero se ha dado cuenta De que estamos en verano Creo que los tomates No crecían en verano O sí, no sé Sí ¡Adiós! La catombe El apocalipsis Y aquí es donde acaba tu misión Follow me Te sigo, eh Pero no me gusta que te nos metas en casa Te aviso ¿Qué pasa? Yucanhoegras Yucanhoegras Que vale Dime algo que no sepa, guapa Es que me está enseñando a plantar No sé ¿Eso lo tenemos que hacer todos? Espero que no Mira, doscientos pavos Yucanus De waterincan Anoté reward Dinero, dame dinero Me gusta Baking station no teníamos, ¿verdad? No Es el hornete Te digo lo que tenemos Si tienes pasta Podemos completarla Tenemos el boiling El frying Boiling, flying Chopping Mix Mix y cut No, shopping no ¿Qué es shopping? No tengo shopping Chopping Chopping El de cortar, ¿sí, no? No, tenemos cutting Cutting Joder Chopping Chopping es cortar, ¿no? Chopping es masacar, parece Sería picar Pues nos falta el chopping Y el baking Vale, tengo que ir a hablar con Rowan, tío Qué guay, lo han arreglado y eso está muy bien Aunque vamos mal Con el tema misiones vamos mal Porque deberíamos hacer lo del tema de la pastelería Y tal Da mucho palo, mucha pasta Bueno, ya he comprado los dos estos, ¿eh? Vale, chopping y baking Ahora tendrás que hacer una remodelación Porque te conozco Entrarás en casa, verás que no caben Tu vena horta Guinardó Petará Sí Pues... Ha sido un chiste muy bueno Esto es fatal, ¿eh? He tardado en elaborarlo un montón Good day Is that a note for me? Muy bien Me hace gracia porque el tabernero dice La loca esa Bueno, la tía esa Bebe mucho Pues... Gracias por la información, pero... Seedmaker Just hand that over to Leif At the general store Leif Ese creo de los saints, ¿no? El Seedmaker Ah, el Seedmaker Sirve para... De la fruta sacar semillas Ahí está Fruta y de todo O sea, que un Seedmaker estaría bien Sí, lo saqué de las mil ahora Dónde está Leif Allá Vamos al Super Aquí haciendo misióncicas De nuevo Again No me mola tu pedo que lo sepas ¡Hola Leif! Te traigo una nota de... del tabernero Esto... Lo de la otaku De la granja hay que hacerlo todos, porque a mi me ha salido Uno fotix ¿Cómo? You better get that parcel out of gear ¿Qué coño me ha dado este pavo? Espera, 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 me ha dado una caja, tío Me ha dado una caja Vamos a casa todos A ver Dice, algo no huele bien dentro de esta caja Ten cuidado Que tengo que seguir a ti a esa, si no me va a joder Ah, ¿estás haciendo todos la misión? Yo sí Vale, cuando acabe yo O sea, cuando acabe en el lugar quedaba Fox Me ha dado una caja ¿Qué es? Pero es una caja de cartón Mira Fox Una caja de cartón Ah, no, o sea, la tengo que entregar a alguien ¿Qué cao? Tengo que entregar a Tabernero Pero es raro, tío Es muy extraño Bueno, dejamos por aquí el capítulo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Tiene aquí el capítulo Gracias.